Gracias por seguir con nosotros en Compartiendo con Vos, a como les adelanté al inicio, estaremos hablando sobre el síndrome de intestino irritable, un tema que a lo mejor muchos les gustaría saber a qué se debe, cuáles son los síntomas y qué podemos tomar para esto. Bueno, el día de hoy tengo un estudio al doctor René Zúñiga, quien es médico internista y a Patricia Centeno, quien es nutricionista. Gracias por acompañarnos y antes de hacerle consulta al doctor y a Patricia, les quiero compartir que acá en mis manos tengo estos productos para que usted el día de hoy llame durante la entrevista y así de fácil se los puede llevar hasta su hogar. Así que me gustaría iniciar, doctor, con usted preguntándole precisamente sobre qué es el síndrome de intestino irritable. Buenos días, un placer estar con ustedes. Muchas gracias a RH Médica por la invitación. El síndrome de intestino irritable es una enfermedad del intestino de las llamadas funcionales, es decir, en el intestino vamos a tener enfermedades orgánicas y funcionales. Cuando hay una causa orgánica es porque hay algo que está causando la enfermedad, mientras que las enfermedades funcionales, anteriormente se llamaban funcionales, son enfermedades que no obedecen a ninguna causa. Sin embargo, los estudios más recientes demuestran que hay en estos pacientes inflamación y una disminución de la flora intestinal normal. Entonces se han encontrado alteraciones de la flora intestinal y hay alteraciones inflamatorias en el intestino, como son la presencia de linfocitos. Patricia, ¿tiene que ver o influye la alimentación en nosotros con esto del síndrome de intestino irritable? Bueno, definitivamente que sí, creo que son varios factores, dentro de ellos la alimentación, lo que estamos consumiendo, pueden ser altas ingestas de carbohidratos, de azúcares, los lácteos, definitivamente. Tal vez no directamente, sino que muchas veces pueden agudizar el cuadro del síndrome de intestino irritable. Hay que hacer además otros cambios en el estilo de vida, como practicar más actividad física, controlar un poco las situaciones estresantes, dormir lo suficiente. Creo que son recomendaciones generales que van a ayudar como a disminuir un poco la sintomatología del síndrome de intestino irritable. Doctor, ¿quiénes tendemos a padecer esto? ¿Hay edades, por ejemplo? Porque realmente nos preocupa, hay un montón de enfermedades hoy en día y a lo mejor no las estamos tratando como se debe. La edad es variable, realmente se ha demostrado que cualquier persona puede padecer esta enfermedad. Sin embargo, los que más se han visto afectados son las mujeres, entre 25 y 40 años, debido a que a los factores de estrés, a que las mujeres son más propensas a otros tipos de enfermedades como las enfermedades autoinmunes. Sin embargo, puede afectar a cualquier edad y a cualquier sexo. En los casos más especiales, en los que se debe hacer el diagnóstico diferencial, es en los pacientes en las extremidades de la vida, ya que se tienen que descartar primero enfermedades orgánicas como el cáncer de colon o otras enfermedades como los divertículos. Doctor, yo le preguntaba al inicio en qué consiste el síndrome, pero ¿cuáles son esos síntomas? Yo mencionaba que a lo mejor nos da diarrea con mucha frecuencia, dolor, ¿qué otros síntomas podemos presentar? Los síntomas del intestino irritable son variados e incluso son fluctuantes. ¿Qué significa esto? Que los síntomas son dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, pero no exclusivamente vamos a tener estos cuadros. Vamos a tener también sensación de distensión y puede o no mejorar con la defecación. Entonces vamos a tener varios tipos de síndrome. Vamos a tener un síndrome solo con constipación, dolor y constipación, un síndrome con dolor y diarrea, un síndrome mixto que cursa con cuadros de dolor abdominal, periodos de constipación y después periodos de diarrea y un cuadro indeterminado que puede ser solo diarrea, cursar luego solo con dolor y luego solo con constipación. Realmente preocupa todos estos síntomas y por ello le quiero preguntar a Patricia, ¿qué podemos tomar? Patricia, el día de hoy nos traen ustedes un excelente producto como es Glutapack R. Realmente todos estamos preocupados y cuando nos sentimos con malestares queremos tomar algo que realmente nos funcione de inmediato. Así es, como mencionaba el doctor, la persona o el paciente puede presentar este estreñimiento, el cual se va a corregir con aumento de líquidos, alimentos ricos en fibra y posterior que se haya resuelto ese cuadro, tomamos alrededor, se recomienda la ingesta de Glutapack R por 5 días. Y en el caso de diarrea, si llegara a presentar la persona, son alrededor de 7 días hasta mejorar la sintomatología. ¿Qué otras bondades nos ofrece Glutapack R? Sí, Glutapack R de hecho es uno de los probióticos con glutamina y lactobacillorreuteri, que esta es la combinación dual que ellos hacen es mantener la integridad y la función intestinal. Y hemos visto que es uno de los probióticos que llega a colonizar el tracto gastrointestinal. Esto permite disminuir las bacterias productoras de gases, de hecho, y disminuye significativamente lo que mencionaba el doctor, el dolor, flatulencia, distensión abdominal, ayudando, mejorando toda esta sintomatología a las personas que padecen este síndrome. Excelente. Y mientras le hago otra consulta al doctor, me gustaría que usted pueda llamar a los números que van a aparecer en pantalla para que se lleve el día de hoy esta regalía que nos ha traído RH Médica. Y presencialmente ha venido el día de hoy, como siempre, doña Yaosca Silva, quien es gerente de marca. Así que llame en este momento para que usted se lo lleve hasta su hogar. Y mientras tanto le quiero preguntar al doctor, doctor, hablaba Patricia en el caso de cuántos podemos nosotros ingerir, pero ¿cómo es la preparación, doctor? ¿Cómo recomienda usted que se haga? ¿Cuántas veces al día específicamente? El tratamiento con Glutapac es una combinación de Glutamina con Lactobacillus reuteri. Realmente el propio Lactobacillus no va a ser toda la función, sino también es la combinación con Glutamina. Lo que da Glutapac R es el mejor tratamiento para el tratamiento del síndrome de intestino irritable, ya que la Glutamina tiene propiedades antiinflamatorias y ya hemos visto en los estudios que hay inflamación en el intestino con aumento de linfocitos. Y el Lactobacillus reuteri va a colonizar y normalizar la microbiota intestinal. La preparación de esto es en medio vaso de agua, se diluye un sobrecito y se ingiere por la vía oral. Se recomienda que cuando el paciente esté en periodos de diarrea, se ingiera por lo menos uno al día durante siete días. Y cuando esté en un periodo de constipación, primero tratemos el periodo de constipación con medicamentos con aumento de la ingesta de fibra, aumento de la ingesta de agua, aumento del ejercicio por lo menos 30 minutos al día. Doctor, mientras me siga explicando, vamos a recibir la llamadita, ¿le parece? No hay ningún problema. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Aló, buenos días, bendiciones. Bendiciones, ¿cuál es su nombre? Cristian David Soruño. Cristian, bienvenido a Compartiendo con Voces. Vamos a hacer una pregunta muy fácil y se la vamos a dar a Patricia, quien sea que le haga esta interrogante, Patricia. Sí, bueno, la pregunta consiste, ¿cómo se llama el producto que estamos hablando el día de hoy? Glutapac. ¿Glutapac? Sí. Solo le falta algo más. ¿Glutapac qué? Glutapac R. Excelente. Excelente. Muchas gracias por su sintonía, puede venir el día de hoy a VozTV, solamente traiga su cédula de identidad y así de fácil usted se lo lleva hasta su hogar. Bueno, ya el tiempo se nos agota, el doctor estaba explicando, doctor, algo muy importante, pero me gustaría que igual Patricia nos haga una última recomendación, Patricia, con este tema tan importante como es nuestra salud. Así es, dentro de las recomendaciones con Glutapac R, definitivamente que un producto que lo podemos usar siempre, no tiene límite de uso, es seguro a largo plazo y sobre todo que se ha visto que tiene seguridad en recién nacidos y en poblaciones como adultos mayores. Perfecto, las edades es importante, igual se puede consumir en niños. Así es. Sí, no es un fármaco, es un suplemento y que está demostrado que en los niños y adultos funciona de igual manera. Súper, me encanta, para toda la familia realmente. Muchas gracias por acompañarnos, hay mucho todavía que decir, bueno, bueno, el tiempo se nos agota, se va súper rápido y no se siente, sobre todo cuando hablamos sobre temas de salud. Quiero agradecer muchísimo la presencia del doctor René Zúñiga, quien es médico internista, y de Patricia Centeno, quien es nutricionista. Gracias por acompañarnos el día de hoy y también agradecemos muchísimo a RH Médica por estar siempre acá, dándole esta excelente información en temas de salud a todos ustedes de esta forma. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos.